Para opinar Víctor Piz Opina que si el objetivo del gobierno Es restablecer la refinación La pregunta es si con la nueva refinería Y la rehabilitación de las existentes A mediados del sexenio Se va a dejar de comprar gasolina en el extranjero Y van a bajar los precios de los combustibles Como prometió AMLO ¿Insistirá en desafiar a los escépticos? Me canso, ganso Alfredo Hopp comparte a Plata o Plomo Que la Guardia Nacional es solicitada en todas partes La cual podría verse desbordada Lo que obliga a desviar recursos Que podrían ir a policías estatales y municipales Frenando su desarrollo Y exacerbando la demanda de contar Con la nueva corporación federal Eso nos dejaría con menos y peores policías De los que tenemos ahora No es un buen desenlace Pablo Iriart comparte con uso de razón Que al optar el gobierno federal Por limpiar el sargazo de las playas con marinos Y no con empresas especializadas Y mediante procedimientos científicos Es minimizar el problema Ya está costando calo en turismo Matamos la gallina de los huevos de oro Que es la costa del Caribe En Fuera de Caja Macario Esquetino Advierte que ya vivimos dos meses De desabasto de gasolina y medicinas Está claro Que no habrá libros de texto gratuitos Para el inicio del próximo ciclo escolar Ahora Tenemos incendios forestales en abundancia Todo Absolutamente todo lo referido Está asociado con errores del nuevo gobierno Querían todo el poder Ya lo tienen Hagan un esfuerzo por gobernar ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?